Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. El día de ayer yo les publiqué una asignación de la clase de Ciencias Sociales, la cual tiene un valor de 10 puntos, la cual pues, como ustedes ya lo saben, el día de hoy se conmemora el Día del Cacique Lempira, entonces yo les hice la asignación y a cada uno de ustedes los agrupé. Entonces les voy a dar unos minutos para que se preparen, mientras tanto voy a asignar trabajo en la otra sección. Así que tienen tres minutos para prepararse, al momento de estar listos, yo voy a compartir pantalla para ver cómo está la clase del día de hoy. ¿Ok? Gracias. 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 Bueno, chicos, como pueden observar aquí, yo les tengo la programación que cuesta 10 puntos. Y esto es, en primer lugar, pues, para el día de hoy iban a prepararse con el canto del himno a la empira. Al Cacique Lempira, la alumna Aletris, la alumna Alejandra, Astri, Kemi, María y Suani. Entonces voy a dejar de compartir y quiero saber si están listas. ¿Se lo aprendieron? Bueno, entonces lo van a cantar y los demás van a estar con su micrófono en silencio. Y yo voy a evaluar, yo voy a evaluar a ellas el himno. ¿Ok? Todos atentos. Sí, chicos, empiecen, chicas. Uno, dos, tres. Chicas, las quiero escuchar, no escucho nada. O paso al siguiente, a la siguiente presentación. Bueno, uno, dos, tres. Si no, paso a la siguiente. Son 10 puntos los que se están ganando. Un, dos, dos. Profe, pero no, pero no, había que hacer un material, ¿verdad? Entonces, María, Astri, vamos a ver, voy a compartir pantalla para ver bien quiénes son. No, miren, aquí Alejandra, Astri, Kemi, María y Suani. Entonces quiero ver si están listas o si no pasaremos a lo que es la poesía, que me la van a recitar a los otros alumnos. Sí, profesor, sí estamos listas. Bueno, listo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Todo, dos, tres. Luchó a todos. Sé mi Dios en su afán libertario. Él fue grande con gran pesa. Él fue puro con toda pureza. y a la patria sabiendo Tureños en épica linda en estrofas de magno fulgor entonemos un himno a la empira al patriota de heroico valor para un soberbio grandioso sensible, soberbio grandioso de alma audaz poder pero para rendir terriblemente al guerrero por que presidencia y su lucha valiente y al caudillo por fin derribar por los andes nebozos sombraron al caer el gran congolón hondureños en el caliente en estrofas magno fulgor entonemos un himno a la patria de heroico valor ya por favor muy bien chicas algunas algunas no se les entendía casi por la conexión verdad entonces voy a evaluar tal como lo cantaron como lo hicieron con el ánimo que hicieron así van a ser sus puntos bueno entonces ahora tengo un orden para lo que es la presentación de su poesía entonces empezaremos con el alumno Alex de ahí Ángel Fabricio de ahí tenemos a Cristian a Diego y a Henry entonces empezamos con Alex buenos días compañeros y compañeras hoy les vengo a decir una poesía lempira allí está impasible en la llanura con su fiera actitud ese leopardo tenía un arco hacia la altura que rasgó con un filo de sudardo que nos dicen sus ojos de obsidiana de mirada triste de pupilas yertas simbolizan la raza mañana o son recuerdos de las razas muertas sedimiento a tribun luchadoras que así dejaron por donde quiera rastros en silencio para pasar largas horas arrojando flechas a los rostros héroes sin rendición y con historia todo lo fue coraje y de gloria gracias lempira gracias por su atención buenos días compañeros y maestra mi poesía para el indio olimpia es ahí está impasible en la llanura con su fiera actitud ese leopardo perdón teniendo aún el arco hacia la altura que rasgó con el filo de sudardo que nos dicen sus ojos de obsidiana de mirar triste de pupilas yertas simbolizan la raza del mañana o solo son de la raza muerta sedimento de tribus luchadoras que así dejaron por donde quiera rastros en silencio se pasa por largas horas arrojando sus flechas a los astros héroes sin redención y con historia todo lo fue coraje idea y gloria gracias 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 Gracias. Yo les vengo a decir una poesía vertical como pino de mi tierra y su frente a la entripe de español. Lo vieron muchas lunas, muchos soles, luchando por la patria de Somó. Aquel indio valiente y temerario que luchó por su raza y por su dios. Fue el activo señor de las montañas y el monarca del frío congolón. Gonfalón de heroísmo sin medida, demostrando su audacia y su valor. Hizo besar el polvo a los hispanos que lograron vencerlo a la traición. Sin embargo, nosotros lo soñamos en las sierras nevadas. Desde aquí, Pérgeve y sin temor desde la cumbre dispararon sus flechas hasta el sol. Gracias por su atención. Buenos días, maestras y compañeras, yo les voy a decir la poesía. Ahí está, invasible en la llanura. Con su fiebre actitud, ese leopardo, tenido aún el arco hacia la altura, el abrazo con el filo de su fiebre actitud, que nos dice sus ojos de océano, de mirada triste, de pupila y yerna. Simboliza la raza de la mañana o son recuerdos de la raza muerta. Sentimiento de tribus luchador que así dejaron por doquier trazo en silencio en pasa larga hora. Argollando sus fechas a los astros héroes, sin rendición y con historia, todo lo fue coraje, idea, glorio. Gracias por su atención. Muy bien chicos, entonces vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién continúa? ¿Terminaron? Henry no está hoy, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con lo que es la biografía de la empira. Entonces vamos a escuchar a Leonardo. Empezamos con Josué, Leonardo. A ver, Josué. Buenos días compañeros y compañeras, yo les vengo a hablar sobre la biografía de la empira. Para comenzar, llamado tradicionalmente como la empira. Aunque su nombre fuese Errandinque, según la Provenza de Mérito. Redactada por Rodrigo Luis, fue un capitán de guerra y líder de los Nencas que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española es mencionada por el nombre de la empira. Su nacimiento fue posiblemente en 1429, territorio de población Nenca. Su fallecimiento fue en 1537, en Cerro Colongón, capitán general de Guatemala. Su conyungue fueron ocho esposas, su hijo fueron 15 y ocupación fue en guerrero cacique. Era un cacique de origen lenca, de baja estatura para la media europea. De la época y en comparación con la estatura promedio de los Nencas en la actualidad, debió medir entre 1.5 metros, de espalda ancha y brazos gruesos. Era bravo, obscenido, con destacable sentido de liderazgo y asturcia. Desde muy joven mostró gran valor, sentía un amor extrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras y maestras. Yo les voy a hablar un poco más de la biografía de la empira. El pueblo hondureño conmemora el día del cacique Lempira el 20 de julio de cada año. Lempira fue un capitán de guerra del pueblo de los Lencas, que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española es mencionado con el nombre de Lempira. Normalmente se le conoce como Lempira, pero su nombre fue Erandique. Un indígena de origen lenca, de mediana estatura, de espalda ancha y de besos miembros. Era bravo y desde muy joven mostró gran valor. Sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres. Listo, Leonardo, ¿usted hizo cartel, material? Sí, acá está. Ay, casi no se mira. Ok, muy bien. Entonces debe subir la evidencia de su cartel. Igual, las que cantaron el himno tienen que hacerlo, ¿verdad? En un cartel. El himno. Así que tienen, ahí está la hora indicada. Ustedes debían, ahí decía, hacer material didáctico, chicos. Chicas. Así vamos a continuar. Vamos a ver, el último era Leonardo. Leonardo. Ok. Entonces, bueno. El día de hoy se está conmemorando, pues, el aniversario del cacique Lempira, ¿verdad? Entonces, en su cuaderno de ciencias sociales, me van a hacer el dibujo del cacique Lempira. Y van a colocar un poco acerca de lo que es, ¿quién fue él? Aparte de lo que está aquí escrito, ustedes lo van a poner en su cuaderno, con sus palabras, para ustedes qué significa. Qué significa Lempira, según lo que han escuchado de la historia de él. ¿Ok? Profe, entonces hay que hacer un material para la poesía también. Sí, para la poesía, todo, para todo, todo era material. Tenían que ir a una cartulina. Creo que de último se los coloqué como observación, que debían de colocar, hacer material. Entonces, si no lo han hecho, háganlo, chicos. Gracias. Entienden lo que están haciendo, ¿verdad, chicos? Están haciendo un dibujo del cacique Lempira. Están colocando de manera resumida lo que está aquí. Y me van a colocar con sus palabras quién fue él para ustedes, según lo que ustedes han escuchado, lo que han vivido. Ustedes han tenido una trayectoria que incluso desde que estaban en la escuela tuvieron la experiencia, algunos creo, de participar y posularse para hacer el cacique Lempira, ¿verdad? En representación de él. Pudieron ver por qué es importante quién fue él para nosotros. Entonces, trabajen, chicos. Solamente faltan dos minutos. Entonces, voy a dejar de compartir porque en cualquier momento va a entrar el otro maestro. Entonces, de tarea les queda ahí escribirlo en su cuaderno, ¿ok? Y recuerden, voy a ascender el tiempo hasta la una de la tarde para que me suban la evidencia del trabajo. Pero recuerden, solamente voy a evaluar a los que se presentaron en clase y los que hicieron su presentación. De lo contrario, no va a tener validez. Del cartel. Muy temprano a la una. Muy temprano a la una. Es que, chicos, yo se los había colocado aquí, por eso es que... Sí, es que yo pensé que eso solo era para los que hicieron la biografía. Ah, no. Bueno, entonces, se los puedo dejar hasta las cinco de la tarde. Tiempo límite cinco de la tarde, ¿ok? Tiempo límite cinco de la tarde. Y sí, se me... Es que solo habían dos en la biografía e iba usted también. Entonces, hágala. Y el día de mañana me tiene que decir... Me lo tiene que leer, ¿ok? Aprendido, ¿verdad? No leer. Bueno, chicos, hasta pronto. Cuídense. Recuerden escribir lo que está en su... Lo que les acabo de compartir. Hasta pronto. ¿No tienen dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué me va ahí? Bueno, recuerden, voy a darles a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, pero van a ser evaluados únicamente los que se presentaron. Y Ángel Yair fue porque a mí se me pasó por alto colocarlo en la biografía. Entonces, a él es el único que puedo justificar. Y Ángel Yair es el único que se presentaron.